...de Larry Stefanski, quien estuvo en nuestro país, estaba dando algunas charlas y habló de todo con la prensa, de los chilenos, de Nicolás Mazú y también de la Copa Davis. Lo vemos a continuación en el informe de Carla Palacios. El prestigioso entrenador de tenis profesional Larry Stefanski está en Chile y dio una charla en el auditorio de la Universidad de las Américas, destinada a todos los tenistas, fanáticos y aficionados del deporte, la que se llamó Cómo preparar a un campeón. Esta fue la única charla que dio en Chile y se trató de cómo Stefanski logró llevar a Marcelo Ríos al primer lugar del ATP en marzo del año 98 y a Fernando González al quinto, además de tratar temas como la constancia del entrenamiento y la técnica como principales factores para lograr el éxito. Stefanski destacó las cualidades que se necesitan para crecer en el tenis y aprovechó también de complementar sus consejos con experiencias con jugadores que alguna vez estuvieron en el top ten, como John McEnroe o Fernando González. También hizo una crítica a la nueva modalidad de la Copa Davis, la que ahora será más corta y en Madrid como único lugar. El norteamericano también dio su visión respecto a Nicolás Masú y su presente entrenando a Dominic Thiem, que ocupa el cuarto puesto a nivel global. Yo creo que es una buena compañía, creo que ha creado esa compañía. No me llaman Nicolas Masú un coach. Creo que Thiem es un hombre que está en el 5º en el mundo y es una buena compañía que se encuentran con, creo. Creo que la tour ha convertido en eso. No tenemos que esperar y ver. Dominic es un hombre muy talentoso y, tú sabes, está rodeando un muy buen hueso, por lo que se dice. Pero un coach no es siempre un líder de la competencia. Un coach tiene que saber los fundamentales del juego, tiene que saber el ejercicio, tiene que saber la fisicalidad de lo que es necesario para llegar al top. Junto a Horacio Mata, que entrenó a la actual mejor raqueta nacional, Christian Garín, el entrenador estadounidense también hizo un análisis sobre él y Nicolás Yarri, ambos jugadores en proyección. Christian is doing quite well at the moment. Winning Munich, which Fernando won as well, along with Houston, is a big step in his career. But, you know, he kind of disappointed me in the sense of coming back to Chile, leading into a major. That's something you don't usually do for no reason, leading into a major. If you want to play big-time tennis, you've got to make sure that you're totally committed and not deviating flying transcontinental before a two-week event. Christian Garín is not even the stratosphere when it comes to Fernando or Marcelo. I think Christian has a very, very durable body. He's like a truck. I called him, you know, a tank, okay, when I worked with him a few days with Horacio. He's very fuerte, you know, but it doesn't match his mentality. Jerry, I don't know. I know that he's a big guy. And he plays not something I would suggest in the sense of style for being a big-bodied individual. He likes to play on clay and play way behind the baseline. I don't think that's a good idea because the court is a rectangle. And, you know, you can get exposed geometrically with a lack of speed, mobility, and height. But he's got a lot of technical work to do. He's not even close to being a world class player on a daily basis. Luego de una charla que se alargó casi una hora por las anécdotas de ambos entrenadores, se vio por finalizada la primera parte del conversatorio en la Universidad de las Américas. Cabe destacar que en su visita, Stefan K. viajará a Cartagena para realizar una clínica de tenis abierta a todo público y gratuita. Este fue el informe de Gustavo Gil en las imágenes y Carla Palacios. ¡Gracias!